Esta canción con mucho cariño, les canta el cochabambinito, medio borrachito, para que alegres tu corazoncito. Vamos conjunto, arcoiris del Perú, para producciones musicales, guamachuco. Muchachita, eres hermosa, nunca te olvido, tu boquita, tu carita, parece una rosa. Quiero tenerte junto a mi lado, gozar la vida, pero amarrarme no. Quiero tenerte junto a mi lado, gozar la vida, pero amarrarme no. Solo quiero tu amor, pero casarme no. Guanuqueña, eres hermosa, nunca te olvido, aunque lejos yo me encuentre, siempre te recuerdo. Si tú me quieres, vámonos a Lima, allí haremos nuestro nido de amor. Solo quiero tu amor, pero casarme no. Solo quiero tu amor, pero casarme no. Charapita, eres hermosa, nunca te olvido. Tu mirada, tu mirada, tan maliciosa, que tú me has brindado. Quiero abrazarte en ese bello cuerpo, gozar la vida, pero amarrarme no. Solo quiero abrazarte en ese bello cuerpo, gozar la vida, pero amarrarme no. Solo quiero tu amor, pero casarme no. Solo quiero abrazarte en ese bello cuerpo, solo quiero abrazarte en ese bello cuerpo, solo quiero tu amor, solo quiero tu amor, pero casarme no. Una mirada fue suficiente para que naciera nuestro amor. Tu enamorada, yo enamorada, vamos gozando el anochecer. Una mirada fue suficiente para que naciera nuestro amor. Tu borrachita, yo borrachito, vamos gozando por nuestro amor. Vamos con junto arcoiris por todo el Perú. Vamos a Rios Tráceres, Julio Vázquez, Pedro Rodríguez, Luis Miguel Carranza. Goza, goza corazón. Como goza mi China. Solito me jaraneo, salud, salud, por Guamachuco y todo el Perú.